En Bayer Garden queremos compartir nuestra pasión por la jardinería. Por eso preguntamos directamente a los jardineros sobre sus necesidades y cómo les podríamos ayudar para disfrutar de la jardinería tanto como nosotros. Sus respuestas tuvieron un efecto activador en nosotros y desarrollamos una nueva categoría de productos pensada para cubrir estos deseos. Top, la nueva gama de Bayer Garden, para plantas y hortalizas extraordinarias. Descubre esta nueva gama con su efecto activador gracias a una combinación única de fertilizantes y activadores naturales que estimulan a la planta a sacar el máximo provecho de todos los nutrientes disponibles. Obtén vigor y fuerza para tus plantas con Top Crecimiento Granulado. Obtén un crecimiento extraordinario con Top Crecimiento. Obtén flores con colores brillantes y llamativos con Top Color. Obtén frutos con sabores deliciosos con Top Sabor y relájate. Porque tus plantas resistirán mucho mejor el frío, el calor y la falta de agua con Top Thermo Protect. El efecto activador libera el potencial natural de todas las plantas de interior y exterior. Top, la nueva gama de nutrientes con efecto activador de Bayer Garden. En exclusiva para ti. Top, la nueva gama de nutrientes con gotores. La nueva gama de nutrientes con peor y la falta de agua. Un poco extra, se trata de un gran tipo de plantas de agua.